Vamos a ir acabando el programa con cosas que realmente, bueno, pues a mí me provocan la risa, de verdad, la risa, el cinismo tan grande que pueden tener los gobiernos de la Unión Europea. Recordemos que hace unos meses leíamos en la prensa europea que la fiscalía sueca, Suecia, el poder independiente judicial, los tres poderes independientes nos dicen, no seguirá investigando el sabotaje de los gaseoductos Nord Stream, recuerda, ¿no?, aquella voladura del gaseoducto ruso hacia Europa, hacia Alemania, que lo hicieron los servicios secretos de Ucrania, está más que cantado con el apoyo de los Estados Unidos, de la CIA y posiblemente también de los servicios secretos ingleses. Al considerar que no tiene competencias en el caso, las investigaciones continúan en Alemania y Dinamarca. Bueno, pero eso fue hace unas semanas. Ahora, Pedro Baños nos dice, nos da la noticia o comenta la noticia de que Dinamarca, los que seguían investigando, recuerden, cierra investigación del sabotaje al Nord Stream. Las autoridades danesas consideran que no cuentan con base jurídica para abrir un caso penal sobre estos sabotajes en septiembre de 2022. Y dice Pedro Baños, recuerden, este exmilitar español, comentarista, analista internacional, dice, cuando descubres que es un amigo el que ha hecho la trastada y no quieres ponerle en un compromiso, y luego nos dicen que van a luchar contra la desinformación y esas cosas. Bueno, es que es un descaro, es un descaro, y así engañan a los pueblos, bueno, a una parte de ellos, a todos, ni mucho menos, y contra eso hay que luchar, hay que luchar con la verdad, con la decencia informativa, y, pero esta gente no tiene, vaya, no tiene escrúpulos, y efectivamente, este, lo veo de vez en cuando, o sea, cuando tengo un chance, veo este analista, es un coronel, que realmente hace, diserciona temas de actualidad con una calidad y con una veracidad ya importante. Nos vamos a despedir con otro, con un, en el mismo tono, jocoso. Bueno, sabemos que todo esto es dramático, porque detrás de esto hay muertes, muchas muertes, hay una guerra, pero no nos queda otra también que reírnos un poco de la hipocresía y el cinismo de esta gente en que engañan al mundo de esta manera, ¿no? Y engañan al mundo también, bueno, al gobierno de Estados Unidos con el tema de China, ¿no? Porque China es otro de los grandes enemigos al que hay que castigar económicamente, al que hay que destruir, al que, por supuesto, hay que mentir absolutamente sobre su economía, sobre su, sobre su sistema político. Y hay un tuit muy gracioso de Zhu Jingyuan, dice, Estados Unidos cubría con su bandera el logo del fabricante chino en las grúas portuorias, en un genuino intento de guardar las apariencias, pero evidentemente la providencia no estuvo de su lado. Y es un vídeo que está, que se ha hecho muy viral. Era una presentación de, una presentación de un complejo portuario y, claro, como las grúas que habían puesto allí eran de un fabricante chino, no se les podía dar visibilidad, entonces habían puesto una bandera de Estados Unidos cubriendo, cubriendo las letras chinas y el logotipo del fabricante. Pero, claro, ese día hizo un viento, un viento muy incómodo para los organizadores del evento y mientras estaban sonándolos, el himno, resulta que se alzó la bandera de Estados Unidos y detrás aparecieron las letras del fabricante chino. Esto yo creo que es una buena manera de acabar el programa, si les parece. Bueno, es que esta gente, esta gente de verdad que no tiene, no tiene, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, no hay nada que, no tiene autoridad moral para nada realmente. Y esto es otra prueba. O sea, tratan de ocultar y ahí está también el miedo. O sea, detrás de todo esto está el miedo ante el indiscutible y sostenido avance de la República Popular China, en lo económico, en lo social, le está pisando los talones a la potencia imperialista de los Estados Unidos. Y el fabricante, por cierto, es una empresa del Estado chino. Es una empresa estatal. Sí, sí, no es privada, de lo privado, no, no. Entonces, esto es un ejemplo, de verdad que da risa, ¿eh? Da risa, ¿eh? Trataron de tapar lo que no se viera a los chinos y viene un viento y destapa y, coño, se quedan, como se dice, en cuero. En cuero. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir con este pequeño toque de ironía y de, bueno, y de risa, ¿no?, sobre muchas veces el cinismo que tienen los gobiernos occidentales. Esto lo podemos aplicar a tantísimas cosas, ¿no? Hablábamos de cómo tratan de tapar la clarísima responsabilidad en un atentado terrorista como fue la voladura de un gaseoducto que ha costado muchísimos millones precisamente para hacer daño, no solamente para hacer daño a Rusia, sino también para condicionar a Alemania y que realmente ya no le quede ninguna excusa de tipo económico para alinearse con la oficialidad de la OTAN, ¿no?, en el conflicto Ucrania y Rusia. Bueno, pues, sin más, recordar que somos absolutamente conscientes de la situación dura del pueblo cubano, solidarios hasta el infinito, colaboradores, colaboradoras, con todas las campañas de ayuda, de apoyo, enviando material sanitario y recursos al país. Hay que pasar esta situación tan tremenda que está pasando el pueblo cubano. Dicen que es un segundo periodo especial, pero el responsable fundamental, al margen de los errores que pueda haber, el responsable fundamental es ese, que los medios de comunicación se empeñan en ocultar, en silenciar. O lo que es lo mismo, en darle la razón. El sector de la razón es una política que ya hemos dicho y está incluso en las Naciones Unidas recogida así. Sí, es una política genocida, se califica como acto genocidio, Convención de Vina, 1948, y es una política destinada a dañar al pueblo cubano, viola flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo, y lo que está detrás es revertir el orden constitucional del pueblo de Cuba, que no hace mucho, hace cuatro años, José, ¿no? Sí. Refrendó una constitución, más del 86% de la población refrendó una constitución, apoyó una constitución y fue parte de la nueva constitución, donde dice claramente que el socialismo es inviolable. Solidaridad para con el pueblo cubano, solidaridad también para el pueblo bolivariano, la República Bolivariana de Venezuela, que está también bajo amenaza, y para con todos los pueblos que luchan por su verdadera independencia, su dignidad, solidaridad para ellos. Así que, hasta el próximo votazo. Y recordad que no nos van a callar. Hasta el próximo.